Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar hoy con Eber García Plaza. Es ministro para el transporte acuático y aéreo, vicepresidente para el desarrollo territorial y jefe del órgano superior de la economía. Ministro, bienvenido. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos a hablar de economía. Se habla de guerra económica, se habla de una segunda o nueva fase de la ofensiva económica. Ahora, recientemente se estipularon, con la idea de que de ahí en adelante se despliegue a toda una escala general el nuevo salario mínimo en un cuadro de inflación de mucha presión. ¿Cómo lograr que el ingreso del venezolano tenga más poder adquisitivo? ¿En qué consiste esta ofensiva económica? Bueno, verdaderamente un placer de estar nuevamente en Venevisión. Yo quiero reconocer que el trabajo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para establecer un procedimiento real, para reactivar el proceso productivo, lograr un proceso de abastecimiento que cubra la demanda del Estado, las demandas del pueblo nacional, y que verdaderamente garantice los precios justos. Significa ese nuevo proceso de esa guerra económica, que de alguna manera, un sistema que es sumamente susceptible. Nosotros, el presidente Nicolás Maduro ha hecho esfuerzos importantes, desplegando a todo el gabinete económico a nivel nacional. Ya visitamos todas las regiones, hemos obtenido una serie de datos muy importantes que ha permitido que el presidente decida, de alguna manera, reactivar el proceso productivo, colocando a la orden, como fuente de financiamiento, fondo chino, fonden, inclusive, pagando parte de la deuda, que de alguna manera va a reactivar el aparato productivo. Este aparato productivo, con ese fenómeno de la oferta de la demanda, que automáticamente pega sobre el precio, nosotros automáticamente vamos a tratar que, reactivando este proceso productivo, se dispare la producción, que automáticamente pueda cubrir la demanda y lleve los precios hacia abajo. Pero estos factores de abastecimiento, producto de esa producción, pudiesen ser afectados. Pudiesen ser afectados, ¿y por qué? Y por eso el proceso de fiscalización. En el tema del acaparamiento, boicoc y contrabando de extracción y desvío de productos a otros mercados o al mercado informal. ¿Qué hemos conseguido nosotros? Y por eso yo llamo a no satanizar este proceso de fiscalización, que se están haciendo más de 1.850 fiscalizaciones y supervisiones, a nivel nacional, de manera diaria. Nosotros lo que estamos buscando es que no nos encontremos, o que sean excepciones, casos como lo que sucedió en Anzuategui. Nosotros visitamos con gobernadores y alcaldes los supermercados. No había café solamente en abastos bicentenario. ¿Cómo es posible que nosotros consigamos una distribuidora de café que tenga 73 toneladas de café? ¿Para qué? Para presionar de alguna manera el precio del producto, trayendo como consecuencia lo que nosotros definimos en la ley de precios justos, una desestabilización económica producto de un boicot y un acaparamiento, que trae como consecuencia que la presión de la demanda pegue sobre la oferta y eleve el precio del producto. ¿Por qué? Porque él tenía 76 toneladas de café. ¿Por qué no estaban distribuidos sabiendo? Y yo como empresario tendría que jugar al proceso de rotación de inventario para obtener ganancias. ¿Siendo incluso distribuidor, no fabricante? No, mire, la materia prima es que no asume riesgo, porque prácticamente lo que hace es procesarlo a través de una torrefactora. Y por eso es que es necesario. Nosotros al final del camino tenemos que quedarnos con verdaderamente los empresarios serios que apuestan al desarrollo del país y que dan un valor agregado. Él recibe la materia prima del Estado a través de casa. La procesa, la empaqueta y la distribuye. Entonces, ¿cómo es posible? Cuando nosotros llegamos a esa fábrica, no estaba en funcionamiento, tenía 76 toneladas de café a precios controlados y a precios no controlados que pudiesen ser distribuidos. O sea, no hay justificación para que en el Estado de Anzuategui, en ese momento, como vimos ahí en esa distribuidora, no hubiese ese producto en el supermercado, que produce a su vez una sensación de crisis, de ansiedad, que cuando tú saques el café automáticamente dispares el consumo, porque la persona que habitualmente compra un kilo de café va a comprar cinco, porque automáticamente él va a ser una especie de alacena en su vivienda. ¿Y qué hicieron en este caso con ese ejemplo que puso? Bueno, nosotros, lo primero que hicimos fue con las autoridades del Estado hacer un proceso de distribución, inclusive con el Ministerio de la Alimentación, de ese producto que estaba en la distribuidora. Informamos al Ministerio Público la presunción de la Comisión de los Delitos, desboicó acaparamiento y desestabilización económica, porque nosotros no podemos permitir, tomando en consideración el esfuerzo que están haciendo muchos empresarios, pero sobre todo el Gobierno Nacional, para reactivar el aparato productivo, que elementos como este lo distancionen. Nosotros queremos jugar verdaderamente a que el aparato productivo en Venezuela verdaderamente se dispare, pero que también nosotros tengamos la posibilidad de que el empresario tenga una ganancia justa, pero que el consumidor pueda obtener los productos que ellos quieran a precios justos. Ahora, Ministro, como Jefe del Órgano Superior de la Economía, una nueva responsabilidad. ¿Todo es boicot, especulación y acaparamiento? ¿Han logrado ustedes descubrir, en el marco de esta política denominada ofensiva económica, problemas susceptibles de pronta solución, en concordancia, en coordinación con el sector privado incluso? Sí, mire, hay una hoja de ruta para decisiones del Presidente. Ha hecho una simplificación de trámites administrativos, prolongación de permisos que estaban por vencerse. Verdaderamente el Presidente ha sido muy pragmático en ese proceso de toma de decisiones e inclusive se ha dado la mano con el sector empresarial, porque hemos definido, y eso ha sido una de las reflexiones, que no solamente el Estado es responsable de reactivar el aparato productivo, sino que es el Estado y el empresariado privado que verdaderamente apuesta. Y tú sabes una de las enseñanzas más importantes, que nosotros con esa visita a las diferentes regiones nos hemos reunido con los sectores pequeños, medianos y grandes, porque hacerlo desde Caracas significaba sentarse con una parte del sector productivo del país. Eso nos ha traído enseñanzas muy importantes. Yo que tuve la oportunidad de sentarme en las mesas de turismo en varios estados, nosotros vimos la posibilidad de generar otras fuentes de trabajo para los caficultores, los que siembran el café. Ellos tienen un ciclo de procesamiento, o sea, de siembra del café y producción del café, y queda un ciclo del año que es bien importante, y propusieron la posibilidad de hacer una ruta ecoturística, ecoturística agrícola, para de alguna manera ellos a los visitantes, a ese Estado portuguesa, le muestren cuál es el proceso de cultivo y procesamiento del café. O sea, cosas muy interesantes han surgido de esas visitas que nosotros aplaudimos. El sector turismo, en las regiones, dijeron, ayúdenos a promover destinos que no conocemos. ¿Se les dijo a ellos que vas a ser tú para promover tu sector turístico que no se conoce? Bueno, así como Andrés Gizarra tiene una campaña donde dice que el destino más chévere para Eber García es Margarita, el muchacho podrá decir que el destino más chévere para él es el Estado portuguesa. Y eso se va a transmitir para que nosotros no solamente conozcamos Margarita, o conozcamos Puerto la Cruz, etcétera, etcétera, sino que conozcamos otros destinos turísticos que nos conocemos. El presidente Nicolás Maduro está por aprobar la apertura de abrir oficinas en las diferentes embajadas y consulados a nivel nacional para promover no solamente el turismo a nivel nacional, sino también los productos que se hacen en Venezuela. Porque nosotros queremos posicionar la marca Hecho en Venezuela con mucho orgullo para que nosotros seamos conocidos también por lo que hacemos. Ministro, vuelvo al tema de la ofensiva económica. ¿En cuánto tiempo, aproximadamente, si ese cálculo en la perspectiva es posible, la gente podrá ver más regularizado el suministro de esos productos que de repente no están a disposición? Todo lo cual tiene un efecto psicológico, un efecto de tranquilidad o de angustia, según sea el caso. Nosotros, una vez que el presidente Nicolás Maduro, con la solicitud que haga en el sector empresarial y tener la posibilidad de adquirir bienes de capital para poner empresas en procesos productivos, inclusive hacer micromisiones en empresas que estén paralizadas para corregir algunos problemas que afecten el proceso productivo, inclusive la posibilidad de que empresas que están en porcentaje de procesos de producción de 20% y que el problema sea materia prima, sería entregársela para que estén en un 100%. Ahora, ¿cómo se corrige ese problema? ¿Cuánto va a tardar ese problema? Ese problema pudiese tardar... O sea, nosotros aspiramos que la solución sea inmediata. Hay procesos mucho más complejos, ¿no? Que serían de inversión de bienes de capital que pudiesen tardar unos meses. Pero nosotros, con el proceso de producción, reactivación del aparato productivo y cubrir algunas necesidades con el proceso productivo, nosotros aspiramos que a mediados de mes nosotros tengamos resultados importantes en la posibilidad de satisfacer la demanda de todo el sector nacional. En su condición de ministro para el transporte acuático y aéreo, ¿cómo adelantan los proyectos de modernización de aeropuertos, de puertos? ¿El efecto de esto en el tema aduanero, en el tema turístico? Hoy la prensa, por ejemplo, da referencia de algunas líneas aéreas internacionales que han reducido frecuencias de vuelo en el país por el tema de deuda por parte del Estado. ¿Cómo se avanzan esos esfuerzos? Bueno, el presidente Nicolás Maduro, en apenas un año de gobierno, ha hecho avances importantes en materia de inversión para el arreglo de infraestructura portuaria y agroportuaria. Nosotros, el año pasado, tuvimos una inversión de 2.600 millones de bolívares para recuperar 26 aeropuertos de los 34 que se están trabajando. También hicimos inversiones importantes, cercanas a los 2.200 millones de bolívares para el tema de la recuperación de puertos y puertos turísticos, puertos de carga y puertos turísticos, que significa que nosotros, por ejemplo, tengamos la posibilidad de poner en funcionamiento aeropuertos que tenían años sin funcionar, el aeropuerto de La Fría, el aeropuerto de Puerto Cabello, de Mérida, el aeropuerto de Coches, que son ya destinos turísticos, y estamos haciendo una ampliación importante en el aeropuerto de Higuerote, que va a permitir que ese aeropuerto tenga una pista de 2.000 metros, va a tener terminal nacional e internacional, aviación general, va a tener inclusive áreas de hotel, centros comerciales, que va a convertir ese aeropuerto en un aeropuerto alterno del aeropuerto de Maiketía. Estamos haciendo un desarrollo importante, lo hicimos este fin de semana, para no solamente direccionar el eje de desarrollo a través del eje norte-costero de un aeropuerto nacional e internacional en Barrancas de Barina. Esa es una inversión que va a sobrepasar los 10.000 millones de bolívares, un aeropuerto nacional e internacional que va a tener dos pistas de 3.500 metros, y que va a permitir en el suroeste del país tener un aeropuerto de esas características, que a su vez va a poder transportar carga de lo que se produce ahí, pero también va a tener la posibilidad de llevar personas en una corta distancia a países como Colombia y Brasil. Nosotros estamos haciendo de los aeropuertos, aeropuertos multimodales, solamente eran para la movilización de pasajeros, ahora es para la movilización de carga. Eso significó, por ejemplo, en el año 2014, que nosotros creciéramos en la posibilidad de movilizar carga en los diferentes aeropuertos, más del 300% de crecimiento. Pero también en la parte de movilización de pasajeros por la vía marítima, el presidente aprobó la adquisición de tres ferries. Se recuperó uno. Se hizo prácticamente una nueva terminal en el puerto de La Guaira, y nosotros que teníamos antes la posibilidad solamente de salir del puerto de La Cruz, hoy podemos salir desde el puerto de La Guaira y también desde el puerto de Puerto de La Cruz, pero también vamos a poder salir con todas las comodidades desde el puerto de Huanta y desde Cumaná. O sea, son cosas que verdaderamente a nosotros nos orgullecen. Él acaba de aprobar 60 millones de bolívares para reconstruir una terminal en el lago de Maracaibo que va a permitir movilizar pasajeros por la vía lacustre a la zona oriental del lago de Maracaibo, a la zona sur del lago de Maracaibo, pero también va a tener un muelle para la posibilidad de que el sector privado invierta para sacar un ferry que puede llegar a Rubi, Curazao. Lo mismo vamos a hacer en Moaco, en el sector portuario. Nosotros hemos, el presidente invirtió 1.200 millones de bolívares, que ha aumentado la capacidad de la movilización de carga de 16 millones de toneladas a 18 millones de toneladas en apenas un año. Pero este mismo año vamos a tener el terminal portuario de los más modernos de Latinoamérica, que va a poder competir con Jamaica y Cartagena, y que nosotros vamos a tener la posibilidad de materializar esa zona económica del Mercosur, Petrocaribe y países del Árbaro, porque ese va a ser un puerto de transbordo donde van a recibir hasta dos busques post-Panama de 8.000 contenedores que llegarán aquí la mercancía, y en vez de hacer el transbordo en Panamá, en Cartagena o en Jamaica, lo podrán hacer desde Venezuela para distribuir la carga en Sudamérica. ¿Ese va a ser en La Guaira? Ese va a ser en La Guaira, y eso va a ser ahorita, en el mes de octubre, con el favor de Dios, la posibilidad de tener un terminal de contenedores de los más modernos del mundo gracias al acuerdo entre Portugal y Venezuela. Bueno, ministro, gracias por esta visita, mucho éxito en todos estos proyectos que guardan una relación estrecha con el potencial económico que podemos explotar, y seguiremos conversando para llevarle el paso a todas estas iniciativas. Hasta pronto. Gracias, Eduardo.